Música Muy buenas a todos, aquí Ganygo comentando Y bueno, aquí estamos en el segundo episodio del sujeto Vamos a... Después de donde lo continuamos Vamos a mirar antes que nada por la sala Me gustaría mucho conducir un tanque como estos Pero hace años no tenemos ninguna urgencia en la superficie Vaya por Dios Bueno, pues otro día será Fua, la verdad que no están, que están guapísimos cada uno de ellos Fua ¿Qué son? Ah, esos son... Hornos, se supone O dispensadores, ¿no? Hornos, están guapísimos Vamos a ver No quiero que se me escape nada de este mapa, la verdad Voy a intentar hacerlo Si no lo hago al 100% Al 99,9 Como siempre Eh... Todo se va a contar Mmm... Como eso, como lo que estamos dando Como siempre Vale A ver, guay, ¿no? Perfecto, vale Por aquí parece que no hay cabeza Así que vamos a seguir Para adelante Uy, por aquí los de estos no... Bueno, si nos perdemos alguna cabeza, tampoco pasa nada No me acuerdo ni cuánto llevábamos sin qué Creo que... Tengo que mirar el vídeo en tres, pero creo que llevamos dos o tres No sé A, B, ¿qué hay por aquí? Exclusa Exclusa, Exclusa B Helipuerto Calería de tiro Enfermería Vamos a apagar Enfermería Fuá Buenos días, soldado Si encuentra mal Viene por unas pastillas No El centro de salud de esta base es la más conocida Le podemos curar todo tipo de enfermedades Emborragias y gripe Un consigo No se acerque a los enfermos Vale Oye, hostia, soldado Si encuentra mal Viene por unas pastillas El centro de salud de esta base es la más conocida Le podemos curar todo tipo de enfermedades Emborragias y gripe Un consigo No se acerque a los enfermos Vale Eh, eh Nos cuida de todo Pero no nos acerquemos a los enfermos, ¿vale? Jefe médico Tastor Enginados Lo siento Usted Tiene cáncer No La acompaña el sentimiento Hola ¿Tú deseas? O hasta mañana Uy Hola Vale Pues Por aquí No hay nada que ver Este Hola Parece una mesa de la villa Pero vale Como la cabilla aquí Y no aquí Buenos días, soldado Buenos días, luego No, no quiero nada Y menos de ti Y esto es... Eh, soldado Me han dicho que eres muy bueno disparando ¿Quieres probar y hacernos una demostración A ver cuántos puntos consigues? Vamos Será divertido Bueno ¿Quieres intentarlo? ¿Tengo que poner sí? ¿O cómo lo hago? Si pongo sí ¿Me dejan? No Me ha dejado ya con la duda de cómo disparar ¿Quieres intentarlo? Sí ¿O no? Eh... No sé muy bien cómo disparar Si puedo disparar ¿O no? Sí No, claro No me deja Es normal Ah, vale A ver Un trecochete Me deja ¿No? Macrilo Un trecochete No ¿Cómo era? Perdonad Pero No necesito usar En mi vida cotidiana Couchetes Bueno No me deja disparar Si quiero disparar Bueno Eh, soldado Sí, sí, muy bien Pues me da igual Que la pongan más carita La verdad Vale Vamos a Objetivo principal Vamos a ver Objetivo principal Era equiparnos Porque teníamos una misión Pues vamos a equiparnos Muy bien Mi arma Vamos a Esto ya lo abrimos todo Seguimos bajando Vale Almacén Almería Vaya Tienes un permiso El jefe Déjame ver Con las cartas de armas Que hay que te den esto A saber dónde Bueno En aquella habitación De allí tienes la armadura Yo soy pacifista Estoy en contra de las armas Pero creo que en estos días Es necesario Ah, bien Y las fotos Vamos a ver Cómo le va quedando Al Ahí De Uniforme Madre mía Cómo estamos Y lo meten Buah Vámonos Ahora sí Vamos motivados Vámonos Hasta luego Yo soy pacifista Estoy en contra de las armas Pero creo que en estos días Vale Por ahí venido ¿Hay agua para mí? ¿Hay nada? Pues hasta luego Yo los Drones estos Son los que hacen tanto ruido Quiero mirarlo todo Antes de irnos Como que no sé tampoco Muy bien dónde tenemos que ir Pero vale Perfecto Y me puedo imaginar Si esto fuera De verdad Lo que estoy pensando Esta gente Un loco Mira Vámonos Vamos Déjate coger Ahora Estaría pensando Un loco Con una metredita Saltando por la mesa Todo muy lógico Almacén ¿Hay dos almacénes iguales? Vale Pues Tum Pum Vale Vámonos Seguimos bajando Y me llamo a otro plan La energía que extraemos De la tierra Es genial Para mantenernos vivos Me gustaría saber Que pasaría Si esa energía Desapareciese de la tierra Esperemos ser Haciendo lo correcto Y sobrevivir Cuando antes Mira tu bien Fua Mira Para eso Hemos hecho una energía Que Guap De todos los mapas Se la Vamos ¿Dónde me va a pasar La conducción De la tierra Sí Muy bonita Mira Vale Vale Y ahora ¿Por dónde era? Esto Ya lo moví Antes Era un taller Hemos conseguido La cabeza Al lado Y los drones Estos yo los Quitaba O por lo menos Sonido De los drones Vamos a ver Por aquí Mira Tenemos más Perdido Que Fua Gadetria Enfemería Exclusa Exclusa No Sí, sí No me voy a dar Para exclusa Vale Vale Esto está más oscuro Que Fua Por ahí yo no voy Por ahí yo no voy Ni de dejo Por aquí Hola soldado Hola Un buen día Para salir a la superficie Sí Sábelo Eh soldado Te estaba esperando Suba Nos espera Un largo camino Wow Hasta luego Me voy Soy el mejor Vámonos Ya aquí Tú Ahí está Wow Vámonos Ahora empieza Aterrizar En la entrada principal Pase Vámonos 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 Busca Una perspectiva Vámonos 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 No sé ni cómo dispara Esto que es Vale Bueno Antes de irnos Vamos a buscar Por si acaso Hay una cabeza De Adolf Por aquí Bueno Vamos a mirar Primero lo que sería La La entrada Hay Unos líquidos Eh Líquidos Desde que cuando Nos acercamos Se escucha un ruido De regresión Así que Nos acercamos por ahí Y me imagino Que será por allí Como vi que he visto Me parece una puerta Pero por aquí he visto Una trampilla Entonces no Esa trampilla Quiero Vale Me imagino que será mejor Para salir luego O lo que sea O lo que sea No creo que sea por ahí No Vale Vamos a tirar por la puerta Que he visto al principio A ver si por lo menos consigo balas Porque vamos Esta mente Fua madre No Pues por aquí No Vale Otro circuito Vale Menos mal Es que no me acordaba de esto Sinceramente Por aquí Y por aquí Vale El A es igual de sencillo que el otro Perfecto Vámonos Yo con el arma casi Sin motivo más Tengo aquí los planos de la base Por si acaso También tengo la imagen De la cámara del casco Así que estaremos bien Bueno Tú Ah Que eres el que nos da No Estarás bien tú Vale Vale No sé si Vale Sí, 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 sí Es malo, es malo, es malo Te ha flasado un poquito el Es que no sé si es No sé si es Culturas hostiles Bloques Música no se puede ser Culturas hostiles Tampoco puede ser Pero te ha flasado un poquito Culturas Tiene que ser aquí Me ha flasado un poquito Vale Que sí, vale Que ya vamos A pillar Fuá Mal No, no, es que Ya estamos muy, estamos muy, estamos muy, ya Fuá Vale Gracias por el consejo Pero Bastard, ¿vale? Ya hemos hecho un primer file Ya aquí Para acá, ¿no? Bien Va Va, lao que sí, venga Fuá No escucharemos nada Vale, bien, bien, bien Ganicu Estamos sembrados Sembrados Fuá Voy a esperar a que Que se pase La saturación Saturación Vale, pero creo que me lo estoy otra vez Voy a intentar pasar No vale, se ha acabado la saturación ¿Por dónde demonios? Es, ¿quién es por ahí? Sí Es por ahí Madre mía Madre mía Perdona por esta dilución molesta Pero No puedo hacer otra cosa Es que se escucha A más no poder Y son Vale He muerto otra vez, creo No te muera Pon La agenda Era, sería bien ¿Dónde es el sonido ese? ¿Ese poquita? Clima aflojado No Por climas, vale Bloques Era Era un bloque Vale, vale, vale Puedo ver un poquito Que se escuche algo Pero Mira que no te dejes jugar Vale, porque hay tanto Sonido Me pone nervioso Vale Si esto fuera Lo torpe que soy En el parkour Vamos Me hago más para el tirón Vale Morimos, morimos Morimos Vale, hay que hacerlo sin caernos O nos podemos caer Una vez Como máximo Una vez como máximo Nos podemos caer Dos veces Y estamos muertos Vale Vale, una vez Ya le hemos caído una vez Otra vez Y estamos muertos Perfecto Vamos a esperar Lo que no sé Si me curaré Ya Deja ya de Quitarme corazones Vamos a esperar un momentín A ver si me curo Para ver si me empiezo a curar Vale Vamos a empezar Voy a dejar que me cura Un poquillo Que si no Y es que épico Aprovecho Es que épico Estoy con mi traje Es súper épico Fua Me pone muy nerviosito Esto Mira, fíjate A medida que me voy acercándose Una vez Que El creo del mapa La flipa con esto Si no me ha tocado Venga, venga Si no me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Ya me ha tocado De una vez No Joder Vale Venga Vamos A la quinta Valencia Vale De un momento aquí Bien Por aquí Bajamos Vale Culega Me ha tocado Vale Vale De aquí Vale Ya se me ha tocado Vamos a esperar Bueno, no Si muero Que muero por aquí Y si me dejan por aquí Vale Vale, vale Vale Vamos a esperarnos Ya aquí un poquito Que ya hemos hecho Casi todo Perfecto Tengo que caer Ahí O sea, que me va a dar Esto sí o sí Me va a dar Sí o sí Voy a esperar Aunque salgan Dos corazones más Y saltamos Espero que os esté Gustando el mapa Ya sabéis Si os está gustando Dale like Porque quieras o no Eso me ayuda A Es un momento Que tengo que estar Editando Y eso que se hace Más pesado Me ayuda a saber Cómo me está gustando ¿Sigue pagando De la botón? No Vamos a subir Señor de bloques Esto está más oscuro No, por aquí no es Es decir, por aquí Porque yo estoy convencido De que era por aquí Y por aquí parece que no es Creo que tiene más pelle Vale, vale, vale Mierda Vale, tiene que ser por aquí Porque está haciendo algo Vale, perfecto Estamos con un ascenso Creo Ole Amor Mierda Mierda Ábrete Ábrete Cuidado El techo No me digas Madre mía ¿Y yo qué sé? ¿Y tu arma? ¿Y yo qué sé? En el informe de la situación Hemos entrado a la base Está Armando nada Es extraño No hay nadie Tenemos que darnos prisa En el centro De decirnos Cuando es que tarde Vale Vale Mierda Pues no tengo nada más Tengo una tubería Esto es una escalera Me lo he imaginado Vamos a mirar ¡Busca la máscara! ¡Rápido! Mierda Lo que pensaba Reconó ¡Ontra! ¡Uf! Madre mía A un corazón Que no hemos quedado Madre mía No veo ni un pijo Vale Necesitamos una llave Vale Otro circuito Vale Otro circuito Vale Perfecto Madre mía Madre mía Aquí hay otra escalera ¿Puedo bajar o subir? Subir No llegamos a ningún lado Sin que podamos bajar Madre mía ¿Cómo está esto? Vale Aquí hay un circuito de redstone Que tenemos que resolver Vamos a ir examinando las cosillas ¿Vale? Y Después vamos Haciéndola Porque Aquí hay un parkour Porque esto tiene pinta de ser muy grande Aquí hay una escalera Que tenemos que esquivar O desactivar Ya veremos como lo hacemos Por esta sala Que por esta sala Algo tiene que haber Si en todas Hay algo Además sitio Vale Antes de Profundizar En esta sala Vamos a volver Para atrás Porque si recordáis Nos hemos dejado Una escalera que subí Y quiero saber Si hay más Yo me tiraba aquí Queriendo que viene a cabeza Y al final Nos ha llevado a ¿Ahora tenemos que ir? Vale Aquí Nos falta que Nos falta que Lleva la máscara ¿No? No, sí, sí Nos falta que lleve la máscara Vale, vale, vale 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 Vamos a esperar Que se ponga otra vez Esperarse Vale Vale Se ha ido los signos Todas Vale, vale Nos quedamos aquí Perfecto Pues esto era lo que yo quería ver Por ahí no se ve nada Así que me imagino Que por ahí no será Vale Pues seguimos por aquí Por ahí Es que estoy buscando Una cabeza No quiero dormir Ni la cabeza Perfecto Vale Pues esto es Pito, pito Lo dorito Vamos a ver Que tenemos aquí Si me quito la máscara Sí Si me quito la máscara Nos morimos Vale Esto mueve Vale 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 Si vamos Vale Pero que que Es que no tiene mucho sentido Las cosas que hay aquí Que es que no tiene mucho nada Esto no hace nada Aquí una moneta sale No Aquí tanto una luz desaparece Y se enciende No hace nada Aquí Vale Vamos a dejar de momento Porque no tengo ni idea Me está Me está Haciendo su tela Vale Vamos a empezar por el parkour Vamos a empezar por lo más difícil Que si ya el parkour Para así Simple y Está Era difícil Sí No 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 sube Madre moto Llamo estoy al tirón Si me queda media hora Ahí Ay Con lo bien que lo habíamos hecho Tiene que desactivar esos láseres como sea De lo contrario No podrá pasar Sí claro O sea que tenemos que ir Para el láser Vale Pero seguro que los láseres Se desactivan O allí O allí O allí Vamos a ir por el parkour Que es chica de son Y hoy me voy a por Si no me ha tocado Si empezamos así ya Me dejo morir Y seguimos Vale Vamos allá Yo tengo aquí una tubería No sé que le he echado Con una tubería A la mano Pero vale No Sube Vale vale Hemos subido Hemos subido Vamos a esperar Que nos curemos un poco Y seguimos Vamos a aflojar Mientras Los bloque Vale Tengo que ir Ahí Creo Digo creo Porque Eso parece Vale No hemos quedado con un corazón Vale Vamos a esperar Un ratillo Vamos a ir Vamos a ir Fuera de tiempo Vamos a intentar Llegar allí Y lo dejamos Porque no quiero que el virus Os haga muy pesado Y bueno Ya Que estamos aquí De metas esperando Comento que si queréis Que os haga un mapa O algún video O algo Decídmelo Que para eso estoy aquí Para jugar lo que yo quiero Por supuesto Pero también Si tenéis algún mapa Por favor Que no me de miedo Hago un juego También puedo ¿Por qué no? Y bueno Y junto Pues Ir creciendo Vamos a esperar Un corazón más Y saltamos Venga Vámonos Vale 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 Perfecto Me ha tocado Me ha tocado la máscara De acá Ay Perdón Es que no hable Pero es que no puedo hablar No ¿Veis lo que digo? Nada más que no puedo hablar Vale Y aquí ¿Ahora qué? Vengo ¿Cómo? ¿Aquí los mocos? Vale Pues Aquí no puedo hacer nada Antes tengo que hacer algo Para quitar Esto Mira Tú Que me lo saqué Por aquí No podemos hacer nada Pues Nos matamos Y mejor que mejor Vale Por allí nada Por ahí están los láser ¿No? Sí Pues por allí Vamos a ver Si por aquí Tengo Una nota Los datos De esta Encontrada Y Bueno Pues por aquí Lo vamos a dejar Ya sabéis Si os está gustando Dadle like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta pronto ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?